porque yo defiendo a dos personas, una de las cuales, que Juan Pablo Schiavi está detenido y es un preso político, además en el marco de una causa que es un prevaricato, claramente. Defiendo a Julio De Vido, que ha entregado dos años de su vida en el marco de causas que han sido absolutamente prevaricantes. Y lo que hemos vivido estos últimos años, en mi criterio, el sufrimiento de estos últimos cuatro años, debe marcar el estándar mínimo de lo que debemos recuperar. Porque no estamos hablando de detalles más o menos sublimes, de más o menos banales. Estamos hablando de que nos han quitado el principio de inocencia, nos han quitado la igualdad ante la ley, nos han quitado la independencia judicial, nos han quitado el derecho a una defensa eficaz, se ha perseguido rompiendo uno de los códigos más básicos de la lucha política, incluso judicializada, se ha perseguido a las familias, a los hijos, a las esposas, a los hermanos. Se han multiplicado hasta el infinito los procesos en un mecanismo que lo único que buscaba es el juez amigo. Claro, si denuncio diez veces lo mismo, alguna vez me ha tocado un juez amigo. Y esa causa es la que avanza y después los mecanismos son infinitos para que esa causa nunca muera. Entonces, hemos soportado, por ejemplo, que un fiscal con un juez extorsionen a los imputados bajo el argumento de que si denunciaban a alguien o involucraban a alguien y les iba a ir mejor, y cuando aceptaban, lo obligaban a echar a su abogado particular que estaba esperando afuera, sin escuchar el contenido de la reunión, y poner un defensor oficial que era Coleman, dirigido por una defensora general que es parte de justicia legítima, y que sigue siendo la defensora general. Y que ha hecho funcionar a Coleman como si fuera un fiscal. Lo que hemos vivido en Argentina es la destrucción absoluta del Estado de Derecho. Pero yo creo, y lo digo con enorme cuidado, con enorme cuidado, pero desde el punto de vista de la violación de garantías constitucionales, hemos vivido cosas peores que la dictadura. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque al Poder Judicial se le ha plantado mucho más a los gobiernos populares que a las dictaduras. ¡Gracias por ver el video!